Y vamos a observar cómo nos quedaría con esa composición que acabamos de hacer ahora. Vais viendo cómo vamos teniendo el efecto de rotura en la pared. Recordad de colocar roturas por encima del título. Aparece así y colocamos roturas ahí. Seguimos y en este caso la composición roturas vamos a duplicarla. Editar, duplicar. Fijaros que tiene que estar seleccionado aquí, no aquí. Pulsamos aquí. Editar, duplicar. Con lo cual tenemos ya roturas 2 y lo que vamos a hacer es editarla. Y lo que hacemos es en fuerza 1 colocamos la intensidad a 0 y en física todas las opciones a 0. La velocidad de rotación, la aleatoriedad, la viscosidad, todo esto a 0. Bien, regresamos a la composición final. Ventana proyecto. Seleccionamos título y título y editamos. Barra de menús capa, perdón. Barra de menús capa, precomponer. Primera opción, dejar todos los atributos en composición final. Y aquí le ponemos revelar título. Ok, doble clic en revelar título. Y colocamos roturas 2 por encima de título. Y aquí colocamos mate alfa roturas 2. Con lo cual tenemos esto. Regresamos a composición final para ver el resultado. Y ahí tenéis. Lo que vamos a hacer es ahora duplicar roturas. Pinchamos. Editar, duplicar. Y a este le ponemos botón derecho cambiar nombre. Roturas sombra. En roturas sombras nos vamos a efecto, generar, relleno. Color de relleno, negro. Ok. Efecto, blur unsupper, CC radial blur. Y en esta opción, opción tipo, colocamos fading, zoom, zoom. Y a continuación lo que hacemos es colocar el centro, perdón, un poco más arriba, más o menos. Y coloco la cantidad en 5,5. Bien, nos vamos a doble clic en roturas. Vamos a decirle que el tipo de luz sea el de la composición. Y nos vamos a capa nuevo y luz. En los ajustes de la luz le dejamos tipo luz punto. Intensidad 100%. Vemos que aparece un tono amarillento. Vamos a dejarle un tono más blanco. Doble clic en la luz. Color. Y le damos un tono más blanquecino. Ok. Y ok. Y colocamos la luz hacia arriba. Nos vamos a los ajustes de la luz. Y le damos una intensidad. Y vamos observando el resultado. Seguimos acentuando un poco más las sombras. Control D en rotura de sombras. Con lo cual creamos rotura de sombras 2. En rotura de sombra. Vamos a aumentar. Cantidad a. 16. Y en rotura de sombras 2. La opacidad de la capa. A 75. Yo lo he dejado en 90. Y la opacidad de la otra. 55. Nos vamos a. Roturas. Seleccionamos aquí. Mapa de textura. Y en dispersión. Nos vamos a la opción forma. Y aquí en profundidad de instrucción. Vamos a darle. 0,51. Queda claro que la profundidad de instrucción no es más que para darle un efecto 3D a lo que serían los fragmentos de la rotura. Regresamos a la composición final y vemos cómo nos quedaría. Bien, vamos a elaborar un ambiente de partículas tipo humo y demás para cuando se vayan rompiendo, cuando vayan apareciendo las roturas. Por tanto nos vamos a proyecto. Y vamos a control D en la composición roturas. Y le cambiamos el nombre, botón derecho, cambiar nombre, roturas, partículas. Editamos. Y de aquí no queremos la luz, por tanto la eliminamos. Control de efectos, iluminación. Y tipo de luz, origen del punto. Opción forma y repeticiones, opción. Bien, lo siguiente que vamos a crear es una pequeña versión de las partículas estas para que se cree la sensación de polvo. Desactivamos, por tanto, el efecto dispersión, para poder ver lo que ocurre. Encuadramos bien nuestro texto, barra espaciadora. Y hacemos un pequeño zoom. Y a continuación vamos a efectos, mate, retractor simple. Y aquí ponemos una cantidad de 3. 3,7. A continuación nos vamos a efecto, canal, invertir. Y la opción canal invertir, le damos la opción de alfa. Efecto, canal de nuevo, definir mate. Y aquí quitamos esta opción. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el efecto dispersión en la cola hacia abajo. Y lo activamos. Y veréis como las letras se contornean. Parecen bien contorneadas. Por si no lo habéis notado, emplear letras de un grosor determinado, porque si no el efecto no se ve bien. Vamos a ampliar el número de partículas de polvo, en este caso, porque este efecto pertenece recordar a las partículas de polvo. Entonces vamos a la opción de forma en dispersión. Y recordar que en la opción repeticiones cambiábamos eso, 150. Y ampliar un poco la fuerza o la intensidad de la fuerza 1. Y ahora colocamos nuestra composición, ruptura partículas, encima de ruptura sombras 2. Y para hacer las partículas un poco más brillantes, nos vamos a efecto, corrección de color, curvas. Y acentuamos un poco más la curva RGB. Y veis que se hacen más brillantes. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poco el aspecto de las partículas de polvo. Entonces nos vamos aquí a rotura de partículas. Nos vamos a control de efectos. Y en dispersión, lo que vamos a hacer es colocar el tipo de motivo. Desplegamos y colocamos espigados, por ejemplo. Y ampliamos el número de repeticiones a 200. Y sobre todo quitamos profundidad de extrucción. Vamos a ponerlo en 0,3. Y así tendrá un aspecto más de partícula. Vemos el resultado. Nos vamos a composición final. Nos vamos a... Y... Vemos por ahí algunas partículas un poco más brillantes. Bueno, como estáis viendo, este es el efecto ya renderizado. Mover estas corchetes de color amarillo que veis aquí. Para que no tenga que renderizar todo el proyecto y podéis observar ya un resultado final. Veis esta línea verde significa, evidentemente, ya sabéis que es la parte del proyecto que está renderizada ya. Y si tocáis la letra... La tecla 0 del teclado, veis que ya la reproduce. La letra 0 del teclado numérico. Bien, a continuación vamos a hacer una especie de borde, como veis en el vídeo original. Sería aplicando un sólido de color negro. Sería barra de menús, capa, nuevo, sólido. Color negro. Las opciones que tiene, aceptamos. Cogemos una máscara de tipo elixir. La dibujamos. Ocupando... Esta parte del proyecto. Veréis que aquí han aparecido las máscaras que dibujáis. El tipo de operación sería Restar. Y vamos a obtener el calado. Vamos a aumentar el calado de la máscara. Aproximadamente. Y el modo de fusión de la capa sería un modo de subexposición de color clásico. Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle... Tocamos la letra T para obtener la opacidad y se la quitamos. Y esto aproximadamente es lo que tenemos. Vamos a... Tocamos seleccionando objetos y... Lo que hacemos es disminuir así de esta forma la máscara. Que se pierda ahí por abajo. Hasta ahora hemos obtenido un efecto de partículas. Ahora vamos a intentar lograr un efecto de polvo. Cuando empiezan las roturas que aparezca polvo. Bien, ahora sí vamos a emplear el efecto de humo. Para ello vamos a utilizar estos dos efectos. O sea, el DUTFALIN02 y el DUTWAP02. Son dos efectos comprendidos dentro del paquete de Action Essentials. Para... Action Essential 2. Para... Atter Effects. Y... Y... Tenéis información amplia dentro de la página del... De Video Copilot. Para que veáis el efecto. Vamos a reproducirlo. Este sería el efecto de humo. Y otro efecto más. Bien. Hola. Os presentamos los tres canales de comunicación que tenemos. Nuestra página web. FENIXDISCOM.TK Nuestro grupo en Facebook y el canal de YouTube. Nuestros canales están hechos para que entréis, colaboreis, comentéis, hagáis todo tipo de sugerencias para que podamos mejorar. Tanto en el canal de YouTube como en FENIXDISCO, en el grupo en Facebook. Y sobre todo os pediríamos que por favor entréis a la página web y que hicierais algún clic en la publicidad. Simplemente para que podamos contratar un host de pago, un dominio y podamos mejorar nuestros servicios en cuanto a que hagamos tutoriales mejores. El sitio web no se cuelgue y cosas de esas. Y si fuera posible, también una donación, aunque simplemente con que hagáis clic en la publicidad sería suficiente. Muchas gracias. Un saludo.